Nos acompaña la soprano costarricense María Rudín, quien estudia actualmente en el Conservatorio Perugia en Italia. María, se fue a Italia para estudiar canto. ¿Ya tenemos a una soprano profesional y lista para los escenarios o todavía hay pendiente de estudiar? Todavía hay pendiente de estudiar. Pienso que una soprano y el artista en general nunca termina. O sea, pienso, sí, que desde que empecé, pues ya he recorrido un poco de camino, pero pienso que todavía falta, falta un poco y todavía puedo decir que soy estudiante. ¿Cuánto tiempo más faltará para que te podamos ver en escenarios en Europa, en América, en Costa Rica? Bueno, en escenarios pienso que me puedo arriesgar ya, por decirlo así. No, en escenarios puedo, ya estamos pues haciendo cosas, ya lo he hecho allá en Italia, pero igual siempre como estudiante. Tengo todavía que finalizar mis estudios y bueno, veamos a ver qué sigue. María, son poco más de dos años lo que has llevado ya estudiando. ¿Cuánto más falta entonces para que puedas subir a un escenario como profesional? Bueno, tengo un año todavía que me falta para terminar un estudio, como decir, de primer grado en el conservatorio. Quiero continuar mis estudios, que serían tal vez dos años más. Y pienso que unos dos años más... ¿Podríamos hablar de unos tres años para ya como profesional buscar este camino? Para tener, sí, ya una carrera un poco más sólida. Y igual la carrera se comienza haciendo tablas, como se dice en el mundo artístico. María, también queremos preguntarte, son dos años lejos de tu familia, de Costa Rica. ¿Vale la pena ese sacrificio? Sí, sí, sí vale la pena. Porque la riqueza es otra cosa, es otra cosa salir que estudiar acá. Acá se puede estudiar mucho técnicamente, pero cuando se estudia sobre todo la lírica, en un país como Italia, no es solamente la técnica de canto, no es solamente el repertorio, es el idioma, es vivir las cosas que se dicen en la ópera. Es entender los libretos, ¿por qué? Y solamente estando ahí, es otra cosa. Finalmente, María, ¿qué le espera, por ejemplo, para el 2011? Estamos cerca de concluir el año. ¿Cuáles son sus planes? Tal vez también pensando un poquito en cuánto podrías hacer artísticamente en un escenario. Bueno, mis planes. En este momento, ir a terminar el título, que estoy, puedo concluir mis estudios. Entonces, quiero saber si puedo, después de ese título, pues, audicionar para, para, sea para teatro, o si no, pues, concluir otra etapa de especialística, se dice allá. Pero pienso que tenemos que ir paso a paso para ver qué es lo que va diciendo, porque la voz es una cosa que solamente en el momento de la práctica y en el momento de las cosas que van pasando, uno se da cuenta. Perfecto. Las prácticas serviciales de María Rudín, en la Nación Digital.